¡Suscríbete al canal! ¿Y esas tienen su marido, Juan? Tienen su marido, aunque son sicarios, huevón, ¿ah? ¿Cuánto de profundidad tienes, ah? No, peh, Juan, es de profundidad, o sea, de tu casa hoy, de tu, de tu, de tu, de tu terreno, ¿cuánto de profundidad tienes? ¿Con tal que sea mujer, señor? No, peh, Juan, de repente viene una chica morena o blanca, ¿te gusta? Vaya morena, morena. Estoy hablando de Gapi. Concha madre, ¿te crees pendejo? Concha madre, me al palo y la p***. A la recu... ¿Qué tal mentadera de madre? Gracias, Félix. ¡Eñá, ñá, ñá, ñá! Oye, déjame hacer a mí el emote. Mándame un salón, voy a empezar para Yosimar y su yambú. Ya, para Yosimar y su yambú. ¿Cuándo vienes a cantar, pedile? Para tu misa, que venga, para tu misa. Tu velorio, Juan, que venga. Que venga, que venga a tu... Juan, él tiene medio pulmón picado, huevón. Oye, oye, escúchame, escúchame. No, 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 tú estás mal. No le puedes golpear, huevón. Mira, mira, me golpeó a mí. Mira, me golpeó a mi cara. Hoy me tiró. Pásame el pañito, pásame el... Me golpeó, pásame, no, firme, pásame. Salió pa'l muerto, Juan. Salió pa'l muerto, Juan. Agárralo el muerto, pedo. A ver, agárralo el muerto. ¡Oh, my God! ¿Ve? Estos seguidores. Juan. Manda saludos a... Juancito, ¿le gustaría vestirte así? Yo no veo mujer inmediata. Pero así te quedaría bonito. Juan, pero nunca has querido cambiar de estilo de ropa. Nunca has querido cambiar de estilo en vez de usar eso. Hay para hombre, Juan, ¿eh? Cállate la boca, pásame. O sea, escúchame. Hay también unos elefantitos para que los hombres se pongan de calzoncillo. ¿No ves que nosotros tenemos la vaina? Es con una trompita. Pero atrás es silo. ¿Está bien, sí o no? No tiene nada de rato. Pero, Juan, hemos cambiado el amor. Si te gusta, te gusta, pérdese. ¿A ti no te gusta, Juan? A mí no. ¿Por qué, hermano? Porque eso es más fresco, pues, Juan. ¿Y quién te ha dicho que eres hombre? ¿Quién me ha dicho? El ginecólogo. El ginecólogo. El ginecólogo te ha dicho que eres hombre. El ginecólogo revisa vagina de mujer o el huevón. Te quemaste, te quemaste. No te salió tu chiste, pejora. ¿Has sido el ginecólogo, tú? Que Juan está hecho el papá Nicolás. Que te han hecho el papá Nicolás, Juan. El papá Nicolás, la concha. Pero tú le estás diciendo que ha sido. Ahí de dónde, idiota. Al ginecólogo. Ginecólogo, ginecólogo. Acabo de decir que va a ser ginecólogo. ¿Y cómo? Está abierto de pierna, Juan. Juan, pero ¿cómo te revisa? Estás equivocado, Juan. Ya, ya. No, al oncólogo. ¿Cuál es el ginecólogo? ¿Cuál es el ginecólogo? ¿Cuál es el ginecólogo? Al urológo, dirá. Sí, al urológo, ya. Ginecólogo es para la mujer. Ya, ya. ¿Qué, Juan? Pero de repente está ahí. Sí, sí te atendieron. ¿Te atendieron, Juan, cuando fuiste al ginecólogo? ¿Tú viste la día? La mujer cruzaba la pierna, pez. Cuando a la mujercita cruzan las piernas. Juan, ¿qué fuiste con las piernas cruzadas? ¿Y qué te detectaron, Juan, la día? Pero si tú has dicho que ha sido el ginecólogo. Tú acabas de decir que ibas al ginecólogo. ¿Tú lo acabas de decir? Que tú me estás metiendo la boca, las heridas, la cabeza. ¿Yo? Dios, nosotros, nada. Hoy tan mal tuve la cabeza y yo no te he dicho nada. Ya, ya se acabó. Tú has hablado sola. ¿Sola, concha, madre? ¿Cuál es la hora, concha? Tu madre, si eres bien, no me baja, pez. Pero tú eres hombre. Si te estoy diciendo, es bien claro. ¿Qué más a golpear? Recién comenzamos. No, pero ¿qué más a pegar tan temprano? ¡Ay, imbécil! ¡Lo jodas, qué! Ahora, dame pa' acá. Ahora, yo te pregunto. Tengo muchas quejas de los inquilinos. ¿Ya? Que me están diciendo que dice que está debiendo tres meses de renta. Ah, eso sí, eso sí, es verdad, Juan. El inquilino... Ahí pe en el callejón. Ay, el callejón es mío. No, mira, a ver. ¿Dónde paras? Me dicen de que tú eres el... El que dice que está debiendo tres meses de alquiler. ¿Qué pasa? Eres el inquilino. ¡Ay, imbécil, yo soy el dueño! Eres el inquilino más irresponsable del callejón. Y ahora, dice... No, 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 no. Tú tienes que hablar bien con nosotros. ¿Qué pasa? Resuelve tus deudas. Resuelve tus deudas. Ahora yo te digo, ¿por qué no barres el callejón? No barres el callejón. No trapeas, no limpias. Dice que no enceras, dice que no haces nada. ¿Qué pasa? Para asentado nomás. ¿Qué pasa, Humberto? ¿Qué pasa? Dice que no quieres hacer nada porque dice... Eres el payaso, pues hablo porque tiene el lenguaje, ¿no? No, 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 no. Hablemos las cosas como son. Hablemos. A mí me cuentan de que no haces nada, que dice que eras un... Ahora yo te digo, me cuentan de que dice que no quieres hacer nada porque dice que eres una estrella de cine. ¿Por qué? Tú tienes que agarrar tu escoba, Juan. Cualquier persona. No, no lo haces porque Lucho te ha dicho y dice que tú le ha dicho, no, no, para eso te pagan, dice. Y Lucho me ha dicho, oye, Pepe, tienes que hablar con él que también me ayude. ¿Por qué? Ahí vamos las cosas a lo que... No, Juan, te dedicas a comer. No, Juan, te dedicas a comer y a dormir y a verte. Ya, ¿sabes qué, hermano? Y yo le hago caso de los imbéciles, ¿ya? No, qué imbécil es tu hermano Pepe. Ahí es tu hermano Pepe de la fe. Yo no he vivido de Pepe. Juan, pero este hermano mayor... O imbécil, o sea, ¿por qué no lo voy a hacer? No, Juan, así el hermano mayor no... Él te atiende. ¿Ah? A las seis de la mañana te da todo bacán. Ahora yo te digo... Ya. Tú tienes que ser agradecido. Ya, ya. O se te ha subido la fama a la cabeza. ¿Cuál fama? Tú tienes que ser humilde, Pepe. ¿Cuál fama? La fama, Pepe, que te conoce la gente. Ahora yo te digo... Tú tienes que ser agradecido, Pepe, hija. Ya, ya. Vamos para que trapezes ahorita todo el callejón. Está en mi... No, Juan. Mira, ¿por qué menta la madre? ¿Cuándo ha sido la última vez que has agarrado la escoba? ¿Cuánto ha sido la última vez que has agarrado la escoba? Hace meses. ¿Cuándo ha sido la última vez que has agarrado la escoba? ¿Cuándo ha sido la última vez? Lo voy a amar a ver a Lucho, ¿eh? Lucho. ¿Qué dices? Acá estoy con el Juan. Y estás diciendo que se niega todo lo que tú me dices. Que tú... Como te tomas como mentiroso. Que tú estás mintiendo. Que el barre dice todos los días. ¿Y ya cuándo ha sido la última vez que has agarrado la escoba? Ya ves, Juancito. Te van a dar puro pulmón. Por eso tú tienes... Mira, ven, ven. Acá la... Afronta, Pepe, Juan. Afronta como conmigo. ¿Qué afronta consigo? ¿Tu problema? Tu problema, Pepe. Afronta. Mira, ahora... Sí, porque mira, ahora Lucho dice que te va a meter golpes porque... A ti ya, Lucho, ya está con la co*** madre. Pero, Juan, ese día que te llevo a Cochco hasta el aire te sopla y me vas a pegar a mí. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Juan, yo escúchame. Entíndeme, pero no. Veinte años antes quizá me pegabas. Veinte, pero ahorita ya no, Juan. ¿Cuántos kilos pesas tú, Juan? ¿Cuántos pesas? Siete, cinco. Ya, Pepe, yo peso más el doble, Pepe, huevón. Yo peso el doble. Yo peso ciento veinte, Pepe, Juan. Juan. Siete, veinte, siete, veinte. Juan, escúchame, a ti te hacen así. Escúchame, pero ¿por qué? No, es que tienes que conversar, Pepe, Juan. ¿Te vas a conversar con qué? No huyas, no, no déjate de... Escúchame, 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 vivo, escúchame. ¿Por qué menta de la madre? ¡Ay, imbécil! A cada instante estás... ¿Qué? ¿Qué me vas a decir algo, idiota, imbécil? ¿Por qué hablas así? Cálmate. Escúchame, ¿hace cuánto tiempo no te trapeas el callejón? El callejón no se trapea. Sí, se va a re... ¿Por qué no se trapea? Se va a re, sí. Si pasan los perros y orinan. Los perros orinan en el callejón. Tú tienes que hacer tus cosas. Ya, ya. Tú eres inválido. No, valdiado, el callejón hace cuánto tiempo, Juan? Me dicen que te paran viendo de chao. Dice como un rey viendo tele. Todo el día... No, Pepe, Juan, tú también... O tú te sientes inútil. ¿Ah? No, no. Tú tienes dos manos y dos piernas. Igual. Ya, tienes que levantarte y hacer tus cosas, Pepe. Ya. Tienes que lavar cualquier cosita, un vasito, una tacita. Y tienes que pagar la renta. Tienes que pagar el alquiler del cuarto. Son tres meses. 900 dólares se está debiendo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora... Yo estoy que lo aguanto, Lucho, para que no te vote. Porque dice... Me voy a votar sin baboso. Dice que tienes que pagar la renta. ¿Qué hago? ¿Por qué no pagas, Pepe? ¿Por qué no pagas, Pepe? ¿Por qué no pagas, Pepe? ¿Por qué no pagas, Pepe, Juan? Tienes que ser más responsable. Tienes que ser responsable, Pepe, Juan, con todo. Lucho ha dicho que todo eso es su propiedad, ¿eh? El Lucho me ha dado dos días nomás. No atiendes tu cama. ¿Por qué no atiendes tu cama? ¿Quién dice que no atiendes? El Lucho, pues. Dice que te levantas a las 5 de la mañana. Venga, tu cama de saco. Dice que vas por el Pepe. Ya me voy, ya. Y sudada la cama. Sudada la cama, ¿por qué? ¿Por qué la cama para sudada, Juan? Debes tres meses de reta. ¿Por qué, Juancito? ¿Qué pasa contigo? Dice que él tiene que te estar afeitando. ¿Tú qué pasa, hermano? Aquí, aquí le le voy a tirar. A Lucho, pues. Si Lucho es el dueño del callejón. Pero, ¿por qué no es dueño? A ver, dime. Si él me enseñó, él me enseñó los documentos. ¿Cuáles son los documentos? Chiva, él nos enseñó los documentos. Él nos enseñó su tarjeta de propiedad, todo, Juan. Del notario. Él me enseñó, Juan, todo. La luz y el agua que sale al nombre de Luchito Pinga Fierro. ¿Qué hacemos contigo, Juan? Haz lo que quieras. Él me ha dicho, huevón. Dos días nomás que te da. ¿Pero por qué te quieres ir? Te quiero ir porque yo lo hago como estúpido. ¿Y tú eres superior? ¿Tú te sientes superior a mí? Superior a ti, no. No, pero ¿y por qué me dices estúpido? Te pregunto. Ya, ya. ¿Por qué me dices...? ¿Vas a cambiar tus actitudes? No cambias ni tus actitudes, Juan. Tus actitudes son erróneas, paupérrimas. ¿Por qué te portas como una persona marraja? ¿Quién marraja? Ves que no sabes, ¿ves? No sabes, no eres una persona culta. No eres una persona culta, pe. Ya, sí, ya, no culto ya. Te estás teniendo actitudes paupérrimas, Juan. Tú tienes que... Ah, mírame. Te levantas en la mañana lo primero. Mírame. Lo primero que haces es orar. Pedirle a Dios, agradecerle por el aire que respiramos. Después, pones tu sábana, tendes tu sábana. Vas a tu baño, te limpia la boca. Espera que te llegue tu desayuno. Bacán, como te atienden como un rey. Llega tu desayuno. Espera que sea a las nueve y media y llega tu marido, que soy yo. Llego yo y nos vamos a chambear. De ahí llegas, lo que pidas, pam, 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 chim, pam, pum, pim. Después tienes que... A la hora, en la tarde, cuando de repente tienes sueño y te levantas a las cuatro, tienes que tú tender tu camita barriendo, pues, Juan. Ya. O te hago una limpia. Ahora, Lucho dice que la pared la ha encontrado arañada. ¿Por qué, Juan? ¿Qué haces tú? Porque la pared está arañada, dice. Con sangre dice la pared de regla. ¿Por qué? La pared arañada, dice la pared. Así dice Lucho, pero luego... Al costado de tu cama está arañada la pared. ¿Han visto una almohada al filo de tu cama? Dice, como para que no choque así. ¿Qué pasa, Juancito? Dime, ¿a quién estás dejando entrar? Pero conversemos, Pejuan. ¿Por qué la pared para arañada? ¿Por qué la pared para arañada? ¿Y por qué tú, tú estás...? No, Volpe. Juancito, escúchame. Sí, Juan, yo tengo fotos. No mentes la madre. Escúchame. Escúchame. Habla toda la historia, pero no me mentes la madre. ¿Por qué? La madre es sagrada. ¿Te han enseñado eso o no? Ya. La madre es sagrada o no. Sí, sí. Cuando te fastidian, mentes a la madre. Pero mientras hables, no me estés mentando a la madre, Pejuan. ¿O te va a gustar que te estén sacando la madre a ti? Dime. Mírame a mí, Pejuan. No estás hablando con la ventana, Pejuan. Estás hablando conmigo. ¿A ti te gustaría que te menten la madre? Sí, me quiero. Si hay razón que yo me... Con razón, pero a cada rato... Sin razón, no. Sin razón, Pejuan. Pórtate bonito, Pejuebo. Ahora, dice que las inquilinas paran pasando y tú le paras diciendo, mamacita, mi amor, ¿por qué? Oye, yo estoy... ¿Cuántos me has escuchado hablar, cojude? Es que a mí me están diciendo que tú... Están dando las quejas, Pejuan. Juan, pero están dando las quejas en el callejón, Pejuan. Todos me están... Y esas tienen su marido, Pejuan. Tienen su marido, aunque son sicarios, huevón, ¿ah? Juan, esas chicas tienen su marido que son sicarios, ¿ah? Pero lo cojudo. El día que te chapen, yo no sé. Juancito, yo te pregunto, yo te pregunto así como pata, escúchame. Oye, hija. Te chapa el pata, te lleva a la playa, ¿quién te va a reclamar? Yo te buscaré. Te buscaré dos días, tres días. Ya. Pero ahora, ¿y después qué hago? A ver, dime. Juan, esos patas, los sicarios, huevón, te agarran a fierros, ¿ah? Ya. ¿Ya qué? Ya me convenciste, ya. No, tú tienes que portarte... Tus actitudes tienes que... O tú estás enamorado de los maridos, me dicen. ¿Sigues? ¿Sólo te estoy preguntando y consultando? No, 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 si usted es malo. Entonces, ¿a ti te gustan las mujeres? Pero mi pregunta es válida, ¿no? Pero me preguntan si le gustan las mujeres y no responden. Ya, me gusta, ¿sabes qué me va a gustar, mi idiota? ¿No te gustan las mujeres? Me gustan las mujeres, mi imbécil. ¿Y cómo sabes que te gustan? ¿Por qué? Porque mis hijos son así. Pero, ¿y por qué cuando yo te presento a una chica, tú te molestas? Uy, eso. ¿Cuándo me he presentado? Ese día vino Lucía acá, y Lucía vino desde Chile a verte. Ya. Y ella me dijo, yo quiero conocer... Y la botaste, mentaste a la madre, peleaste con nosotros, ¿por qué? No acepta nada. Quiero que me des una... Tú quiero que me des una... Ahora, ¿te gustan las blancas o las negras? Igual, igual. No, tú, ¿te gustan las blancas o las negras? Las negras, las negras. Estoy hablando de Gapi. Vale, te dice el palacio, tenejo. ¿Qué, pero por qué te ofende? Porque, por la conch***, yo soy mujer. Pero que no puedo... ¿Qué, ayer te digo, broma? O sea, que yo no puedo hacerte una broma. ¿Qué, ayer te digo, broma? O sea, ya, yo tengo tu broma y tú... Baja, lo que quieras. Ya, pero es una bromita chiquita, pues. ¿Y ahora por qué te ofende? ¡Quiero orinar al carajo! Ya, baja, que viene mucho. Ya, ya va a farinar. Baja la baja, la otra. Andorina, Andorina. Juan, escúchame, escúchame, escúchame. Juan, 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 mírame, mírame. Escúchame. Orina, pero pa'l medio. Porque suena el carro, ¿no? Se cerró la puerta. ¡Ábrete, puerta ahí, ábrete! ¿Y ahora sí? ¿Ya ves? Presiona, Chiva, presiona, presiona. Yo te quiero preguntar, a ver, algo así, bien sinceramente. ¿Por qué tú crees que la gente cuando se conecta, se conecta a hablar de estupideces, a hablar cosas negativas hacia nosotros, Juan? Si nosotros no nos metemos con nadie, Juan. ¿Tú eres abusado aquí contigo? No. ¿Yo te obligo a algo a ti? No. ¿Todo es joda o no? Todo es broma. Entonces, ¿tú por qué crees que la gente se lo toma pecho tanto? Y más, lo bloquean a la gente, a mí no me interesa. Juan, y lo peor, mira, a ver, lo peor que se lo bloquea, ¿ya? Y luego están que ruegan para desbloquear, Juan. Juan, dile a esa gente que no tiene vida, a esa gente que está acostada, intentando, este, joder la vida, que se vayan, no sepa, cualquier cosa. Juan, destrábalo tú, pues tú, tú, tú. Yo quiero escucharte a ti, güey. No, ya les dije, hermano, cansado de decirle muchas veces que se cambien de artesiones, pero no hacen caso, Juan. Juan, puto, uno está tranquilo, Juan, acá, chambeando, jodiendo. Puto, Juan, ¿por qué crees que joderán, Juan? Porque no tienen que hacer otra cosa. Mándalos a lavar sus calzones, Juan. Mándalos, Juan, mándalos. Vayan a lavar sus calzones, co*** de su madre. Dejen de estar jodiendo acá. Dejen de estar jodiendo. Y abrochen, abrochen. Acá dice un pata, vayan a trabajar. Estamos trabajando, manito, acá, con el elenco del tío Juanchi, papá, con no papá. Juancito, y así como te decía, te decía, ¿te gustan las negras o las blancas? Hablo de gaping. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasó, Juancito? ¿Qué cosa? Juan, y ahora sobre el tema de tu habitación, vas a comenzar a atender tu cama. ¿Por qué no lo vas a atender? Yo todo el día que me la voy a atender. Ya, otra cosa también. A ver. Las paredes están rasgoñadas y las almohadas paran mordidas, dice Jucho. ¿Por qué, Juancito, tus almohadas paran mordidas? Yo qué chucho hacer, Jucho. Pero si tú duermes solo, huevo. Yo qué sé, yo no hago mordidas las hablas. Las almohadas. Las almohadas las muerde. ¿Por qué las muerde? Oye, tú eres imbécil, ¿no? Tú me habías molido las almohadas. Eso dice Lucho. Eso dice Lucho, Juan. Aquí te escucha mi boca lo que habla Lucho. Porque Juan se molesta. Juan se molesta por todo. Ah, le peguen chivas. Juan, es que Lucho es el dueño, peón. ¿Dueño de qué? De todo. Juan, pero tú no puedes morder, peón. De veras, peón, es raro. Ah, no, entonces él no ha sido. Él no. Juan, ¿a quién metes al cuarto tú? Así como patas, dime. Porque ahí paras, paras, este, es cuarto solo para ti. Juan, tú dime así a la firme. ¿Con quién, con quién paras ahí? ¿Con quién paro? Imbécil, yo no he vivido con nadie. No tienes que meter a nadie. ¿A qué metes tú me habías salir con alguien? Y escúchame ahora, si metes saben que sea una mujer, pero no metas a un hombre. Oye, imbécil, ¿tú me habías metido a un hombre? Juancito, ¿y hace cuánto tiempo así conversando contigo así entre los dos? Y hay que, hay que conversar, no tan preguntas tan hirientes, porque hoy día se han conectado los surtillitos. ¿Hace cuánto tiempo no la ves, Juancito? ¿No la ves o qué? A la mujercita. ¿A la mujer la ves todos los días? No, pues, Juan, así sin huevadas. ¿Hace cuánto no tienes, este? Ya, cinco o seis meses. ¿Cinco o seis meses? Juan, no, pues, no me mientas, pues. Entonces... Tú me has dicho años primero. ¿Años? Sí, tú me dices años, que no lees como quince años me has dicho. Primero me dices eso. Ya, 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 ya. Pero, Juan, pero solo estamos conversando. Háblale, Ticico. Está bien, pues, Juan, porque a tu edad está bien. No es raro que no la veas hace años. Ya. Así que hace cuántos años no la ves, por lo menos. ¿Cuáles años, cu**a? Tu madre, nadie te dejó hablando de años. Entonces, de cuacito... Juancito, pero escúchame, déjate de mentar la madre. Píntame de mentar la madre. Tú, déjate de mentar. Quizá ya no te acuerdes porque a cada rato estás mintiando, mentando, pejuan. Es automático. Tú eres automático, pejuan. Déjate de mentar la madre, papito. Ya, ya. Te amo, ya. Ahora, escúchame. ¿Hace cuánto tiempo no das un beso en el poto a una mujer? Es decir, cuando le preguntan de mujeres... No hay imbécil. Beso en el poto que yo no me suculo de nada, imbécil. ¿Que nunca la has hecho eso a una mujer? Te gusta que... Que le falta, Juan. Que, Juan, no, 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 pero hemos limpiado los oídos. Juan, ¿que tú nunca laves a las nalgas a una mujer? Ya, ¿y qué tiene la verdad? No, mírame, mírame. ¿Lo has hecho o no? Ya. Sí, ya. Sí, lo has hecho. Ya, sí. Ya, peo, ¿y hace cuánto tiempo no lo haces? No estarán sacando cuenta. Más o menos. Pero más o menos. Ya tres o cuatro años. Ya es tiempo, pejuan. ¿Y no extrañas tú la piel de la mujer? Ya, y aunque le extraña, ¿qué? No, pero no quisieras. Es imbécil. O sea, que con mi vida, yo estoy trabajando. Pero, ¿cómo te gustan? ¿La morena o la blanca? Pero, ¿morena o blanca, pej? Hermano, ¿sabes qué? Contar que sea mujer. No, pejuan. De repente viene una chica morena o blanca, ¿te gusta? Esa morena o blanca. Estoy hablando de Gapy. Concha madre, ¿te crees pendejo? Concha madre, al palio y la p***. A la recu... ¿Te crees pendejo? ¿Qué tal mentadera de madre? Esa crisis es el peinbécil. Pero, Juan, escúchame. Yo he estado pronosticado para llevarte una flaquita, Juan. Arriba de tu cuarto, Juan. Lo malo es que... Pero, Juan, escúchame. Mírame a mí, pej. Mírame a mí. Mírame a mí. No prestes atención allá que allá no hay nadie. Yo estoy acá. Te pregunto. Si yo la llevo a la flaca y la flaca está... Ya. La flaca está así. ¡Sácame la mano! ¿Le vas a decir así? ¿Por qué le vas a decir así? ¡Mácame la mano! No, pues supongamos. Y ahí yo soy la chica. Hola, Juancito. Ven, dame un saludo en la mejilla, pues. Ya. Dame, pues, ven. Ya. Ven. Ya, mamita. Un besito. Hola, Juancito. Mira, me han contratado un servicio para ti. Este... ¿Te puedes acostar? ¿Te puedes acostar? ¿Acosarme dónde? En tu cama. O sea, que este sea la cama. Ya. Tú le dices que... Ya, mi amor. A ver, acuérdate. Entonces, abre tu pierna, papito. Y yo te la bajo todo. Ya. Y ya comienzo. Pero sí te dejaría saber que ella... Mira, bebé. Eso es lo que pasa, ¿ves? Mira, ya comienza. O sea, que me vas a comenzar a manosear. Juan, pero... Te estoy diciendo... Juan, yo no te estoy manoseando. Te estoy tocando. O sea, viene la chica y te agarra la mano. Ya, ya. La chica, pero tú no eres chica. Pero, o sea, es un suponer. Juan, pero esa cabecita está con sarro. Pero, Juan, ¿tú estás limpiecito? ¿O estás con sarro, Juan? Escúchame. Solo es una... Ah, su madre. Ah, te estoy preguntando si estás limpio o nada más. Ya, conche... Estoy más limpio que tú, conche... Su madre. Ya, ya, ya. Juan, ya, tranquilízate. Siéntate. Estamos conversando. Otro cabrón, conche... Su madre. Mira, ella se lo agarra hasta... Oye, y no seas imbécil, fe. ¿Por qué te la agarras? ¿Por qué te la agarras conmigo? Mi amor, escúchame. Ya, bueno, viene la chica, te agarra. A ver, mira, lo agarra en la bota, la pobre chica. A ver, ven, 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 ven. Ven más acá. Ven más acá, perrón damón, ven. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pica, pa' vos. Sarna, debe ser. Sarna, concha de... Sarna, da la surra, conch*** madre. O Juan, deja de ir. Oye, imbécil. Lo joda, pego a vos. ¿Qué te pica, Juan, el loco? La conch*** madre. Oye, rón damón, vas a dejar de mentar la... Vos silenciar, vos silenciar, vos silenciar para meterle un puñete. Mándame un beso, a ver. Amor. Mira, le acabo de hablar. Le acabo de hablar. Mándame un beso. Ya. Juancito. A ver, a ver. Yo te digo algo bien claro. A ver. Yo a ti te amo, weón. Ya. Juancito. A ver. Ahora yo te digo. Sería bacán ir con unas muchachas para traerte a la playa o no? ¿Puede ser? Ya puede ser, puede ser. ¿Pero sí quisieras? ¿Por qué no? No, pues sí, depende de ti. Yo soy hombre. ¿Ah? Yo soy hombre, hermano. ¿Yo no voy a querer a otra mujer? No, claro, tienes razón, Juancito. En eso sí tienes razón. Algo le han hecho al tío. Juan, ¿te he hecho algo ahorita o estás hablando por teléfono? Estás hablando por teléfono. ¿Y por qué la gente piensa que algo te hacen, Juan? Yo no tengo la curva. Qué estresante que son, de verdad, gente. Hoy día están estresantes, ¿eh? Saludo para el bollo de camisas rojas, dice. De rayas rojas. Saludo para ese perro con gorra con raya marrón, dice Juan. A ver, a ver, tu gorra. Perro con raya. Esa es, Juan. Juan, te han dicho perro. Mira, la coche es mierda. Pero, Juan, ¿por qué te deja, huevo? Ay, imbécil. ¿Qué has dicho? Para el perro, ¿no? Para el perro. Juan, te han dicho perro. Ya, igual no. A su mamá, ¿qué? Juancito. Pero está bien, ¿no? ¿No tiene nada raro que te digan perros, o sea, no? Seguro eres infiel, perro. De repente por infiel. ¿Tú has sido infiel, Juan? ¿Tú has sido infiel? ¿Tú has sido infiel? ¿Tú has sido infiel, Juan? ¿Tú has sido infiel, ¿no? ¿Tú has sido infiel, Juan? ¿Personalmente? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Con quién le engañaba a su esposo, Juan? ¿Ah? ¿Con quién le engañaba a su esposo? A mi esposo con la concha. Habla bien, ¿cuál es el esposo? Vamos. ¿El hombre, vamos? Entonces, ¿a quién se tiene que decir? Ah, tu esposa. No tiene resentido. Yo me equivoco. Juan, es que yo soy así. Se me lengua la traba, pejua. Ah, yo no es al contrario. Claro, pues. Saludo para Miguel Chávez de Tamborreal. Suerte, muchachos. Son mi destrabe. El tío Juan que cuide el chico, dice. Gracias, Juan. Juan, ¿por qué te dicen que cuides el chico? No sé, Marroco. Marroco, loco, loco. En mi casa, al lado. Juan, pero tú eres... Todo el mundo te dicen, Juan, que cuides el chico. Que, pero, Juan, te han visto seguro orinando sentado. No, pero escúchame. Se aguace con su hermano. Pero escúchame. Pero no tiene nada de raro, pejua. Juan, ¿cuánto de profundidad tienes, ah? No, pejua. De profundidad, o sea, de tu casa hoy. De tu terreno. De tu terreno. ¿Cuánto de profundidad tiene? Acá dice Carlos Nieves. Saludos para mi mujer. Él va a paredes, dice. ¿Qué, Juan? ¿Qué tu hermano es? Hermano de la concha de la... ¿Qué será? ¿Qué, pero por qué dice él va a paredes? A ti que yo ya me importa, hermano. Juta, Juan, te ves. Están atrasados, Juan. Están atrasados, Juan. Saludos para la Estética Pet Shop. Sin pulgas, en San Miguel, en Lima. Saludos para ti, este, la Estética Pet Shop. Ya lo vamos a llevar al tío Juan para que le saquen las pulgas. Juancito, te voy a llevar para que te saquen las pulgas, ¿ya? Ya, sí, ya. ¿Ya? Ya, ya. Para que te agarren los pies, joder. Ya, concha de madre, me sirve, huevón, ya. Espera, agárrenme, joder. ¿Qué fue, Juancito? ¿Qué fue? Espera, espera, que se vaya ese sapo. Espera, que se vaya ese sapo que está ahí abajo. Espera, acá, el que está que cruza, espera. No hay nadie, hermano. Ahí está, que se va, huevón, con la gorra. ¿No ves ese idiota que ha venido? Ahí ya se va, huevón. Espera, te pede, que se vaya más allá. No, el que está que jode. Juanchi, mira para acá. Mira para acá. Ya. Hoy me almuerzo un Juancito a la norteña, dice un pata. Qué rico. Saludos para mi mujer, Juan Humberto. Más tarde le rompo el culo, dice. ¿A qué vas a romper el mal palido y la concha? Lé, lé lo que dice acá, ven. Lé lo que dice acá, quiero que leas tú. Lé, Juan. Ven, 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 ven. Yo quiero que leas tú, ven, ven, ven. Espera, espera. Lé lo que dice acá. Acá abajo, ha mandado una quina, René. Mira, acá está la quina. Abajo, ¿qué dice? Saludos para mi mujer. Lé ahí. ¿Qué dice? Saludos para mi mujer, Juan Humberto. Más tarde, le rompo el chico. Oye, yo sé que los imbéciles que hablan con jueces, yo tengo un clero. ¿Y yo acaso lo estoy inventando? Se llama René Olivera. Párchalo, Juan. Renzo. Ya, oye, con ch... Habla bonito para imbéciles. Aquí vas a romper el chico que el chico. Quisiera agarrarme puñete con un señor con camisa rayas rosada. Dice, mira, acá. Mira, lee tú. Baja vos lo metiste. Lee, yo quiero que leas tú. ¿Qué dice abajo? Quisiera. Quisiera agarrarme a puñete con camisa rayas rosada. Dile algo, Juan. Se llama Carlos Lecano. Carlos Lecano me tiene la lengua al culo, chico. Saludos para... ¿Quieres arinar, Juan? Sí, sí. Andale, no, sí, ahora sí. Ya leyó todo el tío. Andale, no, andale, no. Ay, cuchas, ma. Cuidado atrás, Juan, ya. Dando hay tierritas, ahá. Lleva tu papel, ya. Cierra, cierra ahí, cierra, cierra el contacto, cierra el contacto. Juanchi, su callampa al perro con camisa rayas, dice Yair. Ahorita sale. Esa camisa roja, ese señor de camisa roja da buena... Mira, lee, lee lo que dice abajo. No, 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 lee, lee. Yo quiero que leas tú, ven, ven. Acércate acá donde dice ese señor. Lee, lee tú. Habla fuerte, habla fuerte. Ya, ese señor con camisa con rayas rojas. De buenas mamadas. Mamadas en chimbote. Las buenas mamadas en chimbote. ¿Con su qué? Con sus encías. ¿Ves? Yo a ti te defiendo, pero yo no tengo la culpa, pe, Juan. Ya, marro. Estamos leyendo, ¿no? Una risa del tísico, dice. Sí, está bien, está bien, tísico. Saludos para Joya Basillo. Claro, pe, Juanchi, mira para acá. Saludos para Humberto, el muerde almohadas. La co... Esa misma es la más... Juan, ¿es cierto que te dicen piojo? Piojo, la co... Porque le gusta mucho la cabeza. Ya, no lo voy a leer, no voy a leer. Tienes razón, Juancito. Tienes razón, Juancito. Tienes muchas razones. Disculpame ya, Juancito. Ya, ya. El más bravo de chimbote. El más bravo de chimbote. El más bravo de chimbote. Vacunado, recontra vacunado. ¿Y qué más, Juancito? Todo lo que sea, Marcos. ¿Te ha echado también o no? Igual, Marcos. ¿Violado también, Juan? ¿O el trabajado también? Pero no tiene nada de raro, pe, Juancito, ¿no? Pero lo que se cae es un puñito de... ¿Sabe? Dile a Humberto León que yo lo hacía morder la almohada en Cidre. Mira, mira, no, 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 ven, lee. Lee lo que dice. Ven, lee, tú, tú. Yo quiero que leas tú. No, quiero que... Dice, Mario Alejandro Guamán Otiniano. Te manda un Pepe. Dile al tío Juan que yo le hacía morder la almohada en Cidre, Perú. Y él se dejaba voltear. Pero yo quiero que... Dile. No, pero escúchame. No le metes la madre. Solo dile. Solo dile tú. Solo dile tú. En la pista. En la pista quiero verte, dile. En la pista quiero verte. Ya, pero no le metes la madre. No le metes la madre. No se lo merece. Cuidado, muera. El tío Juan dice. Juancito, ¿por qué la gente te desea tanto la muerte? No lo es. Por el manejo, amigo. Saludo para el tío más chivo de Dertiano, Humberto León, de parte de Sabina. Lle, le, le. ¿Y qué? Ya, ya. No voy a leer mejor esas cosas. ¿Pero por qué lees eso, Juan? Dile al tío Juan que era mi pareja en el ejército. Yo quiero que leas tú. Ay, imbécil. Mira, lee lo que dice. Dile al tío. Escúchame. Dile que se vaya a la concha. No, pero no mente la madre. No se, imbécil. O sea, vas a hablar con Juan. Ya, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Tío Juan. Ah. Manda saludos a mi hermano, Abraham Melano. Saludos para la... ¿Para qué? Para mi hermano, Abraham Melano. Puta, qué pendejo, Juan. ¿Que así se llama su hermano? Yo sé, hermano, no sé. Puta, te cagaron, Juan. ¿Cuántas has comido rata? No, pero si te has comido a chingos, coche madre. Pero por qué me... Ah, su madre. Estoy preguntando si ha comido rata. Pero por qué bloquea, huevo. ¿Por qué menta a la madre, Juan? Hoy. ¿Por qué? ¿Por qué menta a la madre? ¿Por qué? ¿Has comido a coi? Te ha preguntado si ha comido rata, no más. ¿Has comido a coi? ¿Por eso te ofendes? Ya, ya. Puta, Juan, la gente te vacila, Juan. Juancito, yo diría si te puedo dar un beso en las nalgas o no? Ya, concha de... No puedo. Pero solo dime, no puedo. No hay imbécil. Ya hemos hablado de ver una otra cosa, ¿no? Ya, ya, ya. Disculpe, disculpe. Gracias, Félix. ¡Añá, añá, añá, añá! ¡Añá, añá, añá! Oye, déjame hacer a mí el emote. Juancito, tu nuevo marido, Josimar. Es el nuevo oficiador, joder. No escucha, pida, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Pate la cara. Pate por la cara. No, ya, 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 ya. Chicos, ¿cómo vas a decir? Oh, Josimar, disculpame, hermano. Es que yo había llegado a Josimar, pero no le di click al perfil de Josimar. Entonces no sabía que era Josimar. Porque si hubiera sabido que era Josimar, le hacía plín. Juan, escúchame, no, escúchame. Ahí no más, ahí no más, ahí no más. Juan, ahí no más, Juan. Juancito, escúchame. No, Juan, ya, pe. Juancito, Humberto, Humberto, Humberto. Escúchame lo que te voy a decir. Ahí está Josimar, el cantante. Escucha ya, píjate. El cantante es al cero, Juan. No lo reconoce, Juan, este pata. ¿Qué escuchas? A mí qué mierda es mi corazón. Metele, Juan. Ay, ay, ay. Cuanchi. Mandamos un salón muy especial para Josimar y su yambú. Ya, para Josimar y su yambú. ¿Cuándo vienes a cantar? Pedile. Para tu misa, que venga, para tu misa. Tu velorio, Juan, que venga. Que venga. Que venga tu misa. Salón. Uuuu. Eh, eh. Está frío nuestro niño. Gracias Josimar por el apoyo. Cuanchi, métete un pasito de salsa, pe. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti. Sentamos a bailar. Mira, así nomás. Mueve la cadera nomás, Juan. Juan, así nomás, ve. Ay, ay. Juan, ¿pero qué tiene de raro bailar? Sentamos juntos aquí. Juan. Sentamos a bailar. Mira cómo baila. Sentado nomás se puede mover. Claro. A ver, mueve el esqueleto así. Anda, cochito, madre. Ese Juan no le gusta nada. A Juan, a Juan de verdad no le gusta absolutamente nada en la vida. La gapi nomás. Puede ser que... Puede ser que haya ahorita una lluvia, creo. No, de verdad. De repente... Oye. Oye. Oye, oye. Oye, qué, cocha. Mira lo que... Vamos a... Claro, pero Juan, que no tiene nada de raro. A ver, dime que no puedes, no puedes, no puedes tú. Juan, él es tísico. No le pegues a tísico. ¿Cómo le vas a golpear? Yo soy de allí, cara. Juan, él... Oye, oye. Juan, él tiene medio pulmón picado, huevo. Medio pulmón picado. Que se mueve la patrilla. Oye, oye, escúchame, escúchame. Ya, ya, ya. No, 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 tú estás mal. No le puedes golpear, huevo. Mira, me golpeó a mí. Mira, me golpeó a mí. Ah, mi cara. Oye, me tiró. Pásame, pañito, pásame. Me golpeó. No, pásame, no, firme, pásame. ¿Cómo me va a golpear el ojo? Oye, ahora me está saliendo sangre. Pásame, 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 pásame. Ojo, tú te estás cortando malo. Pásame un pañito, tísico. Firme, firme, pásame uno, uno. No, qué malo es este tío. Mira, yo no le estoy haciendo nada y me agrede a mí, oh. Qué serrido, imbécil. Me has tirado un codazo, huevo. ¿Cómo te puede...? Juan, no te juegues con ese, huevo. Él tiene el pulmón picado, huevo. Tú le haces algo, tú te va a pasar algo, huevo. Te condena, Juan. Pero es que me va a poder vestir así. Juan, pero es que... ¡Ay, ay, ay! Y sigues, sigues tú. ¿A ti te está diciendo? Te estoy tocando, casu. Ay, 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 tranquili. Está que este juez ya no sé qué hacer, ya. Mira, ¿dónde se va ahora? ¡Ay, no jodos, hermano! Ya me tienes jugador. Ya ven, ven, ven. Bota esto. Mira, se va sin zapato a la calle. Va a sumar. ¿Y tus truques? Ponte la zapata, sumar. Este pata, ¿dónde, verdad? Yo ya no sé qué hacer, ¿dónde, verdad? Ya me... Ya... Ah, su quiero pasón, quiero práctico. Sube, Juan, sube, sube. Juan, sube. Este pata, todo el día peleando. Inviten al velorio, pedíse. Saludos para ti, Yosimar. Espero que... Si nos ves recién, no lo sé, pero... Muchas gracias, hermanito lindo. Bendiciones. Suerte en tu carrera, hermanito lindo. Juanchi, saludos para Yosimar y su yambú. A Juancito le gusta la gapi. Al vecino... Al vecino le gusta, al vecino. Puta, no me deja cantar. Juan, deja cantar. Ya ven, deja de pelear. Ya ven, ven, no tire la puerta. Ya ven, 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 ven. Estamos diciendo a la vecina le gusta, le digo y se molesta. A la vecina le gusta el lápiz. Sube, ven. ¿Por qué pelear a mi tío Juan? Si yo lo amo. Amo a otro más imbécil, por concha de madre. Vamos con esa música que dice... Mira que le gusta el Juan Lagapín. 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 El Juan es buena persona. Escucha, 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 escucha. El Juan es buena persona. Escucha, 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 mira, escucha. Al Juan es buena persona. El Juan es buena persona. Ella no pelea para nunca, ella pelea. Juan le gusta, ella no... Cállate, escucha. Juan, no, Juan, Juan. Al Juan es buena persona, está diciendo el corista. A ver, escucha, escucha. No, no, no. Al Juan le gusta la nena. No le pegues, no le pegues. Escucha. Al Juan le gusta la vena. Mira que Juacito no pelea, por favor. Al Juan le gusta la vena. Juan, la avena, ¿no te gusta la avena que te dan? La avena. La avena, la avena. La avena. No. Juancito, la avena, Juan. La avena. Este Juan para peleando. El cuáquer no te gusta la avena, pe. A Juan le gusta la avena, la avena, la avena de Cuaca. Mira que te gusta la avena, mira que le gusta la avena. Oye, Juancito, eres buena persona. Juancito ya no... El Juan es buena persona. Escucha, 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 escucha. El Juan es buena persona. Mira que Juancito no pelea ya con nadie. El Juan es buena persona. Mira que Juancito no pelea ya con nadie. El Juan es buena persona. Oye que Juancito sale en la noche con tacos, pon el salino, el Juan le gusta ponerse la faldita, pon el buena, espera, 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 yo he dicho que a la chica le gusta, estamos improvisando salsa, pero escucha yo te digo, yo te digo, o sea que a la chica no le gusta la falda, ya está bien, pero y por qué te muestran, vamos, cuando quieres cambia la palabra, yo le he dicho algo, estamos diciendo que el Juan es buena, a la persona, al Juan le gusta la avena, la avena, la avena no, la avena, el Juan toda la vida, toda la vida pelea, Juan, tú debes de, escúchame, yo te aclaro bien claro, Juan, por favor, por qué tú te portas así, Juan, yo estoy imbécil, yo estoy aguantando la prueba, pero los amigos no se van a pasar, ¿qué se está pasando para meterle puñete? no, nadie te está tocando, Juan, ni me tocarás, ni me tocarás, ni me tocarás, la chica madre, ¿qué le pendejo? y se para a buscarme la, Juan, ya sé que tú me pegas, Juan, tú le pegas a todo el mundo, ya, tranquilízate, tú le pegas a todo el mundo, ¿qué hora es en Perú? 11.55, 11.55, PM, Juanchi, AM, 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 ¿qué significa M, Juan? AM Miliano, ¿y PM? AM Miliano, ¿sabes, mi tío? Juanchi, estás preparado ya, estoy preparado para la guerra, ya, está preparado ya, mi tío Juanchi, ¿quién te enseñó eso, Juan? para mi causa tutankamón que viaja cinco horas para ver a su flaca y solo le agarra la mano y se va hasta puno juan hasta puno se va a la mano tutankamón tú viajaría sólo para agarrar la mano una flaquita no viajaría entonces dale un consejo este pavo que si viaja pero seis cinco horas van viajando para que dé un piquito mejor que se vaya a la parroquia haciendo jugadores cuando salió el pp vamos a comprar un edredón para hacer Me va a tirar la zapatilla Me va a meter zapatilla Vamos a acomodar la ropa A su gente Se ha caído la ropa El ropero se ha roto No se ha caído Manas saludo para el muerto Saludo para el muerto Saludo para el muerto Ramón de saludos para el muerto Manda un saludo para el muerto Manda un saludo para el muerto manda un saludo para el muerto Juan manda un saludo para el muerto saludo para el muerto ya lo mandé con chico dale un besito, ha venido de Chile dale un besito dale un besito dale un besito un besito te va dar un besito te va dar tu besito te va dar un besito uuuy que rica chévere hermano chévere hermano Juan saludo para Yosimar y su yambú así pe Juan, como pita saludo para ti Yosimar gracias Yosimar por tu apoyo gracias Yosimar si puedes me mandas un saludito para el tío Juanchi para subirlo gracias Yosimar siganlo gente a Yosimar los casi 3000 que estamos acá, siganlo a Yosimar que está en top 1, ha detonado y está acá con las pitas y está acá gente, está presente para todos los envidiosos tío necesita una pareja dice Juanchi necesitas una pareja tú una Juan que quieres almorzar hoy día miércoles menú menú no un plato a la carta bistec pero bistec con papa frita con yuca ya señor tiene sopa y bistec si viste Juan te gusta la carne cocida o precocida precocida que esté rosadita allá precocida dice hay carne quemada nomás dice Juan ya que se le mete al culo pero no insultes señorita te está escuchando que parte quieres pierna pecho allá hay tobillo nomás Juan pero mira como te voy a preguntar Juan tarde nos vamos a volver a conectar Juan tú sabes quién es Michael Jackson cantar el mejor el rey del pop yo era su seguidor Juan bueno soy su seguidor yo no sé por qué falleció Juan por qué falleció pero no no era que fallezca Juan yo no quise Juan pero yo no quise yo no quise estrellita estrellita con sabo pulco ya no vamos no no ahí no va vamos a meter richi pero hay un pata que toda la mañana me dice te besé todos los días comenta ya hacete unjonnie volker ahorita me danza llama no un ahí está hermano un nos vemos más tarde gente un abrazo Bye 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 chivas paga una mano vamos rompe vay 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 ¡Ay, ya se te escucha! ¡Sumare!